hola buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en mxgp2 en modo carrera y bueno vamos al siguiente gran premio después del batacazo que me pegué la semana pasada, bueno la semana pasada anterior carrera y vamos a esta tercera prueba del mundial de mx2 y bueno vamos a ver qué prueba toca vamos a ver la siguiente y bueno vamos a seguir con la dificultad de aumento igual en dificultad física como la física en medio y la dificultad es difícil porque bueno yo creo que fue una cosa isla creo que es un circuito era un circuito malo para mí para mí para la moto y para el equipo en general y yo creo que aquí va a ir bastante mejor en la patagonia argentina que es el nuevo circuito de hoy de semana y bueno solo intermedio longitud 1150 kilómetro y medio prácticamente y bueno vamos a allá 22 puntos en el momento tengo que superar el desafío de piloto jeremy slauer sé muy bien qué consiste eso pero supongo que quedas por delante pero vamos a por todas hoy eh hoy nada de podios ni nada vamos a ganar vamos a intentar lo mejor dicho luego ya veremos lo que pasa pero bueno hay que intentarlo como mínimo y pero no pero no hacerlo bien sino ganar vamos a ir a ganar y bueno podéis ver este circuito la verdad es que está bastante chulo lo he corrido yo alguna vez no sé si estaba en mx gp1 pero bueno si le he corrido una vez el modo normal modo carrera normal modo sencillo vamos y bueno voy a cortar aquí nos vemos ahora en después de toda esta sesión de entrenamiento clasificación y cosas de eso vamos ahora para la carrera hasta un rato chao bueno pues estamos ya de vuelta fijaros como ha quedado creo que me no sé si es mi primera y primera mejor marca no sé si es la primera o segunda el primer podio creo que es mi primera no porque la otra vez creo que creo que de segundo y bueno tengo que decir que este circuito es como la noche y el día con respecto al anterior es una cosa no sé cómo irá en carrera porque en carrera mejor quizás a otro mundo pero es un circuito bastante más fácil y que le va mejor a mi moto y estoy corriendo con la misma dificultad y con la misma configuración así que se nota mucho la diferencia y eso me hace alegrarme mucho pues de mí es muy desanimado con como quedó en la anterior prueba pero bueno no hay que vender la moto nunca mejor dicho antes de correr porque ahora viene la carrera y pueden pasar mil cosas pero lo que en vuelta como podéis ver he sacado segundos casi medio incluso en la práctica le saca más le he sacado tres segundos y medio un segundo más pero bueno aquí da menos vueltas y he pulido menos el tiempo bueno vamos a continuar y vamos a concentrar mucho porque necesito aparece una buena inyección de puntos también necesito una buena inyección de adrenalina y alegría y de ilusión no porque ya os digo que termine muy mal anterior esto es un juego no pero todo lo más que se puede terminar en un juego termine en anterior en la anterior prueba bueno vamos a salir a pista y que no se nos olvide el embrague vamos a elegir este que es el mejor en teoría la mejor posición elegimos por primera vez nuestra mejor puesto en la parrilla el mejor el mejor que creo que no yo creo que aquí gana la salida por el interior mierda no es no soy muy buena pero bueno parece que la moto ha tirado bastante en la salida vamos a llevar con cuidado lo conozco bastante bien el circuito está dando unos lagazos porque no sé por qué es el circuito a algunos lagazos se que tiene mucha carga gráfica o algo y el juego tampoco está optimizado de la hostia no hay que tener mucho cuidado con el tema de vamos a ir a hacer un poco de chulería que ahora yo creo que si me lo voy a poder permitir y bueno que bueno cuidado porque el mayor problema puede ser creo más que la carrera puede ser los golpes cualquier golpe puede perjudicarme bastante pero bueno los circuitos me lo conozco ya bastante así que bueno yo llevo así un poco de cabeza yo creo con un poco de suerte también que es necesaria tiene mucha suerte también la salida porque si la salida ha sido bastante bastante decisiva para hacer por lo menos de primera una buena carrera yo creo que he hecho una vuelta perfecta a ver si son muchas vueltas son cinco así tener cuidado con lo que hablamos porque al final nos podemos arrepentir me esta picando la nariz y esto es una putada pero bueno ya me veo me he rascado no mucho pero me he rascado tengo que levantar un poco de acelerador porque he aprovechado ahí que lo tenía que levantar un poquillo por aquí vamos a hacer una chulería que aquí se puede hacer ahí y aquí nos cerramos ahora en curva vale aquí perdemos un poco de velocidad para no perder control en la curva el salto y aquí sería la recta no, la recta de meta no es esa y no hay recta de meta, viene después de curva es una mini recta pero no tenemos que jugarnos mucho porque aquí sacar de diferencia a los rivales no no sea que sea para crearte un porchón tampoco es que te de más puntos ni nada así que lo mejor es ir un poco sin cubano la demasiado vale esta es la meta esta llevamos 3 de 5 cuidado creo que voy a llevarle un poco de corcho a los detrás es una lástima que no pueda mirar el tema de la diferencia seguramente lo dirá en alguna de la pantalla pero no me fío de mirar nada aquí voy a ir corriendo a ciegas vamos a ver aquí hacer esto vale me gusta más hacerlo por la otra parte siempre salto por la otra parte pero esta vez le damos un poco de velocidad vale le damos la moto delgeramente hacia atrás le damos la moto hacia atrás para caer con la rueda trasera ya que ahí le da bastante ventaja le damos la moto hacia atrás echar el peso atrás me puse el sonido mejor de un montón por aquí por aquí Vale, pasamos por el resto de metas y faltaría pasar otra vez, creo, ¿no? O dos veces, o sea, ahora lo veremos. Me está haciendo muy largo, ¿eh? Yo creo que le tendré que llevar algún colchón a los de atrás, pero nunca hay que fiarse, ¿eh? Porque además puedo quedar atrancado en un fardo de paja y no reiniciarse ni nada y perdería muchísimo tiempo. He caído con la moto hace atrás. Cuidado que ahí me he abierto mucho. Vale, ya hemos bastante diferente, ¿eh? De momento. Hostia, ¿pero qué he hecho? He hecho los nervios ya, ¿eh? Me he caído ni una vez todavía. No quiero hablar muy fuerte, pero usted tiene una galera prácticamente perfecta. He hecho la meta. Y creo que quedaría otra más. Y bueno, a ver si le podemos recortar a Healy. A ver si Healy con un poco de suerte no termina en segundo. Ahí ya no se pasa de saltar ni nada porque no quiero jugármela. Bueno, yo creo que estamos... este circuito lo va a mi moto como anillo al dedo, ¿eh? Todo lo contrario que el anterior. Compara un poco lo que ha salido ahora con lo que salió. Pues que vamos, me corriendo. Más o menos estoy corriendo igual. Lo que pasa es que... Con la mala fortuna de que allí... Aparte ya no me salía nada una derecha. A ver, cuidado. Allí no daba ninguna derecha, pues encima de todo la moto no tiraba. No tiraba nada. Ahí iba perfecta. No le ha tocado la moto, ¿eh? De otras cosas porque no sé si le puede tocar más la moto de equipo. Y aquí estamos. Entramos en meta. Primero voy a hacer la captura. Ahí está. Y le hemos sacado 11 segundos en difícil, ¿eh? En difícil con las... Con las físicas en medio. Vamos a tomar un poco de aire. Voy a arrascarme en todos los sitios que me tengo que arrascar. Porque los nervios hacen que me pique todo el cuerpo, macho. Y me centre. Es que... Es increíble. Bueno, vamos al lío. De momento que nos quiten los bailos. De momento vamos a sumar todos los puntos. No sé, es 25 puntos. Igual que en MotoGP. En MotoGP. Y vamos a... A intentar sumar... Otro 25. Por lo menos... Más que Gil. No me conformo con eso, pero... Vamos a ir a ganar, hostia. Estoy muy nervioso, ¿eh? En la segunda carrera me estoy mucho más nervioso que la primera. Venga. Vamos allá. Segunda tanda. Vamos a pasar este. Nos volvemos a salir bien. Nuestras motos salen muy bien, ¿eh? Pues el embrague la verdad es que nos ha metido como en el de este año. Y estimula mucho. No, 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 no. Mira que no me... No me he salido ni nada en toda la carrera. Y ahora... Bueno, así está un poco más emocionante. Aquí vamos a hacer chulería. Claro que sí. Venga, vamos. Hostia. Esto no lo liquidamos nosotros volados. Creo que no me tiren. ¡Hostia! Joder, macho. Ahora... Esto es el gafe, ¿eh? El gafe. Quita el gafe. Voy a quitarme el gafe de encima pronto. Pues que todos estos mamones no me pueden ganar. Este le he sacado 11 segundos y ahora no... No será tanto, ¿no? Pero que tampoco va a ser tampoco. Así que vamos allá. Me estorba ahí tener a uno delante de mi cámara. De momento lo bueno es que... Hostia. Al healing no... No lo veo. Os juro que eso no le he chupo el guarro, ¿eh? Es que me ha salido. Ha salido solo. Por ahí quedé menos alto. Bueno, tenemos estos dos casi a tiro. Bueno, ese... Ese... Ya no. Se han cargado en sí de él. Bueno, tampoco lo habrá hecho mala fe. Bueno, concluimos una vuelta. Una de cinco. Y aquí lo tenemos ya a tiro. ¡No! No me ha torcido la moto. Pues no pasa nada. Lo dura la emoción un poco más. Y vamos a hacer el salto. Vale. Y ahora la caza de Ansi. No tengo nada... No hay personas contra ti, Ansi, pero... No puedes ganarme, lo siento. Debemos a tiro casi. A ver. Va a ser que ahora estoy más nervioso. Y eso nos da un montón. Es por todos los errores que estoy cometiendo por los nervios. Cuidado. Uy, cuidado. Cuidado con esa física que traiciona. No me fío, ¿eh? Porque me engancha la rueda y me tira. Uh. Hostia. ¡Hostia! ¡Puta madre! Se me ha ido ya de un lado a otro y ya poco he podido hacer. Hostia, es que yo también estoy jodido. ¡Jonas! ¡Mamón! Bueno, vamos a pillar adelante. ¡Jonas! Que contigo no va la lucha, así que quítate del medio. No estamos pillando, ¿eh? El cabrón me está dando muchísima guerra. ¿Cómo no lo estoy pillando? Ahí se aguanta, ¿eh? YSL savez. Bueno. 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 En los libres de entrenamiento Me he atravesado una 1 a la moto en medio en el suelo Y me he caído, he ido al suelo Los entrenamientos no han dejado el camino libre por delante Pero no por detrás, así que cuidado Que nos queda bastante todavía carrera Queda bastante carrera todavía Pero bueno, corro bastante más cómodo cuando no tengo nadie delante Voy a saltar ahora aquí Dan dos vueltas Dos vueltas y media O una y media, no se ve muy bien Ahora mismo no puedo colocar el problema de la altura Una y media, una y media Y media, una y media, una y media Y media, una y media, una y media Gracias por ver el video. Bueno, entramos en la última vuelta. Parece que de momento va bastante bien la cosa. Necesitamos todos los puntos que se puedan acumular. Y espero que Heardling... No me da cuenta cómo ha terminado la anterior carrera. Pero bueno, me interesa el resultado final. Y ver los puntos que hace el final. Ahí. Perfecto. Se salta incluso más cómodo ahí. Así que... Lo puedo saltar en los dos sitios, la verdad. De hecho, en la sesión de entrenamiento... He saltado en los dos sitios. No vale para nada de saltar, pero... Pero luce un poquillo, ¿no? Lo hace chulo. Esto es como el suelo, ¿no? Que hay que llevar un poco bonito. No pinta mal la cosa, ¿eh? No hay que celebrar nada porque... Aparte, ver potente sería... Lo tonto. Y luego me podría quedar con una cara de gilipollas. Bueno, de hecho, mira. Ahí he ido al suelo. ¡Levanta, rápido! ¡Levanta! ¡Uf! Madre mía, creía que me pasaban, ¿eh? Creo que le saca un colchoncillo ahí que... Pero bueno. Está reducido y ya no puedo cometer más errores. Cuidado. Cuidado. Pues que he hecho muy gafes. ¡No, no, no! ¡La va a estar acá! ¡Hostia! ¡No ha doblado! ¡No ha doblado! ¡Para, tomas por culo! ¡Otra captura ahí! Madre mía, qué carrera. La última ha sido con algún susto, pero es por los nervios, ¿eh? Pues tenía muchos nervios encima. Pues ya he visto que la moto es otra historia. Seguro que es la moto, sobre todo, ¿eh? La parte que yo estaba muy poco acertado en la anterior carrera, pero sobre todo la moto. La moto se ha notado un montón. Y bueno, a ver, ha quedado... Mamón este, a ver dónde está. Jorge la zaragoza siempre queda por abajo. Ha quedado el 7, y en el anterior no sé cómo ha quedado. Bueno, vamos a ver la puntuación total. 50 puntos que hemos hecho nosotros. Y Mergerly me gusta verlo ahí bastante abajo, 28. Bueno, hemos sacado casi casi el doble. No ha llegado, pero casi casi el doble. Y bueno, esto por lo menos nos salva un poquillo la desgracia de... De la prueba anterior, vamos a ver el total. Bueno, subimos unos cuantos puestos, no sé cuántos. Pero bueno, no nos quedamos tan lejos, ¿eh? El 113, el primero, que es Jeff Hellling. Segundo también le ha empatado a punto de Lansi, que... Bueno, no sabía yo que Lansi iba tan arriba, pero... Por si una vez me lo da, tenéis que andar con más cuidado, porque... Él sí que... No sabía que yo me quería que no tenía nada de personas con tres. Pero sí, parece que se mete ahí en la lucha, y por lo tanto... Lo tengo ahí también en la mira. Y... Nada, muy a gusto con la carrera, la verdad. Bastantes puntillos que pillamos aquí también de estos, que no sé muy bien todavía para qué lo voy a utilizar, pero... Es para comprar motos, pero no sé exactamente en el modo carrera si se puede utilizar de alguna manera. Y bueno, pues aquí prácticamente lo dejamos. Espero que os haya gustado y... Y bueno, creo que ha estado bastante chula, ¿eh? La carrera y... Y creo que por lo menos se nos olvida un poquillo más de lo que pasó en Italia India. Que fue un... Un desastre, un desanime total y... Pero bueno. Era el principio, la era la segunda etapa. Esta es la tercera. Todavía estamos muy pronto en el campeonato. Voy a ir mejorando, supongo. Y seguramente todavía aumente un poco la dificultad. Si voy pillándole bien el tranquillo a la moto y todo eso... De otra manera ya está bien difícil la dificultad. Que hay un nivel de dificultad realista. Un primer nivel de dificultad por encima. Y bueno, lo que me quedaría es subirle bastante al tema de la física. Pero de momento tengo que hacerlo poco a poco. No me gustaría quedarme fuera del campeonato o ponerle una dificultad muy por encima de la mía. Estoy en la dificultad en la que lucho. Si veo que en algunas carreras... Pasando carreras, veo que me voy yendo demasiado fácil. Pues ya sí que... Para que meterme otra vez en lucha... Bajaría la dificultad. Y bueno chicos y chicas, muchísimas gracias a todos. Un placer como siempre. Ya sabéis, comentario y todo eso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Bienvenido al canal de Noets. Dame un me gusta y suscríbete. Y a favoritos, si lo quieres volver a ver. Y ahora en inglés. Welcome to the channel Noets. Y a favoritos, si lo quieres volver a ver. Y a favoritos, si lo quieres volver a ver.